Se definieron a los pugilistas preseleccionados de Olympiax rumbo a las Nacionales 2018 destacando los nombres de Aguascalientes y Pabellón de Arteaga en un evento que contó con la participación de 101 boxeadores del estado. Tras este selectivo continuarán con trabajo de fogueo para demostrar con disciplina y resultados de pruebas físicas su derecho a ser parte de la selección que representará a Aguascalientes a nivel nacional. Fue en las instalaciones del Deportivo El Sedazo donde 22 pugilistas provenientes de los municipios de Aguascalientes, Jesús María, Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo demostraron en el cuadrilátero sus mejores golpes. En la categoría Infantil Menor 2004-2005 hasta 40 kilogramos, Javier Ley Zúñiga Xerón con 39.4 kilogramos del Gimnasio Gato de Aguascalientes fue el ganador por decisión unánime ante Juan Diego Flores Guerrero de Pabellón de Arteaga. La categoría Infantil Menor 2004-2005 hasta 42 kilogramos, Jonathan Eduardo Muñoz Méndez con 42 kilos y de Pabellón de Arteaga se impuso ante Francisco Barbosa de San Francisco de los Romo con una decisión unánime. El pabellonense Santiago Flores Guerrero y el Aguascalientes Jaime Aarón Castro Rodríguez fueron los ganadores de la categoría Infantil Menor 2004-2005 hasta 48 y 50 kilogramos respectivamente. Para la categoría Infantil Mayor 2002-2003, los Aguascalientes Juan Manuel Flores en peso mosca ligero 48 kilogramos del Gimnasio Najera, Julián López en peso mosca 50 kilogramos y Fabián López en peso gallo ligero 52 kilogramos, ambos provenientes del Gimnasio Chiquita, así como Tadeo Ramsés Lupercio, peso ligero hasta 60 kilos, fueron los ganadores en esta categoría. El Chicagual Manuel Herrera resultó ganador en la categoría Juvenil Menor 2000-2001 en peso Welter hasta 69 kilos y Osvaldo Magallanes de Aguascalientes se ganó su lugar en la categoría Gallo hasta 56 kilos. Finalmente, la pugilista aguascalientense Itzer Guadalupe Reyes Grijalva con 59.8 kilogramos se coloca como ganadora en la categoría Juvenil Menor Femenil.